Hace rato me pico un mosquito Y aquí me va a cañar con un paranzonito Si hubiera vida más cuando le damos a la calle Si no vuelvo a verle voy a decir que se cuadre Hace rato me pico un mosquito El culero me pico en la que rayo de ti Solo he dicho en la cara porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a verle voy a decir que se cuadre Te hice la crucecita Pa' quitar la convención Pero es que no se me invita Ni con calabrio al todo Ojalá no traiga el bebé Ni con calabrio al todo Todo por el dicho abuso Se mata por su razón ¡Adiós! 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 ¡Adiós!